La música de Angelina y queremos que la banda comience a abrir una rueda sabrosa Esos números, síguenos, esos números especiales República Solidaridad TV De esos números que trabajamos, allí en Explanada de la Martín Carrera Allá con la gente de San Juan de Aragón El tema se llama, y ahora lo vamos a hacer sabroso aquí en la Plaza de los Galios El tema se llama y se titula para bailar y gozar vida Vamos a meter el acelerador al fondo que comienza a bailar la banda sabroso El tema se llama, y ahora lo vamos a bailar Vamos a meter el acelerador al fondo que comienza a bailar la banda sabroso El tema se llama, y ahora lo vamos a bailar La Barrancomanía La Barrancomanía La Barrancomanía Venga el barrio del Sabor Sota, buenas aceras La banda de Pachuca Ándale La barrio del Sabor La barrio del Sabor El tema se llama, y ahora lo vamos a bailar el acelerador al fondo que comienza 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 a bailar el acelerador al ¡Suscríbete! 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 ¡Mamáquitos Carınınue soscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pargasas Llegar los remedios Pero siempre y gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, dígame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!